Ahora vamos a hacer la hoja, vamos a ocupar verde olivo, blanco y negro, verde olivo, blanco y negro, venga, muy bien, aquí ya tenemos la hoja, vamos a pintarla toda en verde olivo, esta hoja no quiero que se vayan a desesperar, este es otro tipo de hoja, no es como la del manté, queda muy bonita ya hecha, vean como fácil pintamos, no está difícil, primero pones su pincel bien cargadito de pintura, verde olivo, color verde olivo de la marca Acrilex, aquí la tenemos, o de la que ustedes encuentren donde viven, luego no sé que colores decirles porque yo uso la pintura americana pero no sé que colores porque luego no sé si ven en la americana por donde viven, pero lo cubo para otros trabajos, bueno ya que está la hoja en verde olivo vamos a tomar un poquito de blanco cargadito y dividimos aquí, aquí veo el blanco, ya que está aplicado el blanco cargadito, jalo de aquí para acá, chequen que bonito, ya que está puesto el blanco vamos a agarrar negro, si, y el negro lo vamos a aplicar de aquí para acá, pinta muy suavecito, un cuidadito y jalamos, Aplicamos y jalamos Negro Nunca pensé que pudiéramos aplicarle a una hoja color negro, Connie Sin embargo, mira que bonito Y aquí va a ser todo lo contrario Ponemos el negro de aquí Como si hiciera sombra Como si hiciéramos la otra, la que hicimos en las orquídeas Pero las hicimos con puros verdes Aquí vamos a meter negro ¡Wow! Por eso ocupamos el aro para irle dando vuelta a la labor Y ahora sí ponemos el blanco De aquí para acá ahora Y jalamos Ya ven como no fundo los dos colores Nada más los respetos a donde llegan Aquí se me falta un poquito y le pongo más Voy a infundir los colores Porque luego se hace un batidillo Esto es maravilloso Con qué sencillez y con qué rapidez Connie, le das una expresión Muy bonita a este trabajo ¿Qué tal, eh? No necesariamente este Porque no me acuerdo que me preguntaba cuál empleé Pero todos los pinceles Sirven para pintar No importa qué marca sea Claro que si compran de cerdas blancas Cerdadura Y cerdadura Es mucho mejor, ¿no, Connie? De la marca que sea, no importa Nada más que sea de cerdadura Ahí la tenemos Miren qué bonito Aquí vamos a pintar un palito Con el mismo verde Verde olivo Con el mismo verde olivo Connie está pintando Los tallos De las hojas Por eso es mejor con el aro Porque le pueden dar vuelta Para donde quiera Más fácil de trabajar Que con la tabla Porque con la tabla Tienen que estar más agachados Y siento que está más pesada Pero si quieren salir trabajando con su tabla Igual ponemos un poquito de blanco también al tallo Porque también el tallo lleva luz Tienen maravillada a mi hija Mira Qué fácil lo hace Es fácil Es fácil Todo es fácil Queriendo Si no tienen aro Pueden conseguir con la maestra Ya vende Ay, gracias Sí, es cierto Acuérdense Si quieren material Tenemos la comercializadora Mari Moore Pueden dejarme un mensaje En el correo electrónico Moore-Mar Arroba Hotmail.com Para darles este presupuesto O también pueden marcar Mi número de celular 044-55 Ay, no me lo sé 55-45 26-85-21 Ok 044-55 45-45 Por fin Me lo aprendí de un día 044-55 45-26 85-21 Ok Así es De este lado pusimos el negro Del otro lado blanco Y aquí le hacemos su Profundidad al tallo Sí, ahí se ve Pero maravilloso Ay, Connie Tienes manos De artista Aquí donde está el alcatraz Igual vamos a poner el verde olivo Sin llegar con el otro Y aquí lo subimos un poquito Y aquí lo subimos un poquito Espero que se vea que De ahí veneno Acá atrás Con cuidadito ¿Tú se ve dónde vienen haciéndolo acá atrás? Ajá Ay, se ve tan bonito Me encanta Ajá Ajá Dejamos empezar de pirata Ajá Ese Ajá Es mío Ajá Ajá En el otro lado En el otro lado ponemos el negro Desde aquí para acá De aquí para acá Oye, qué maravilloso se ve No, yo aprendo un montón Con y contigo Ok Bueno Pues Vamos a Vamos a acabar lo que sigue Muchachas Ustedes van a seguir haciendo Todo lo que Connie les fue enseñando Y ya nada más vamos a Terminar algunas cosas rapiditas Para que las vayan viendo Y Aquí tienes la tutoría Que Connie con gusto te ha ofrecido El día de hoy Esperando Le eches muchas ganas a tu trabajo Esperando te sirva para que Lo disfrutes en tu casa O lo hagas para Terapia ocupacional O para autoempleo Ok Eso es todo lo que les pude enseñar por hoy Espero que les haya gustado Y échenle ganas Ya saben a la pintura Y nos vemos a la próxima Esta tutoría La aprendiste es con Connie y Marimur en Young2B